Jones, deja tres a Sazolansky, se lleva dos defensores, busca un corte, no lo encuentra, difícilísimo lo que ha logrado hace un pase de los retros, Chris Jones. Insolente, ¿no? Interesante. Jones, dos contra dos, Davis continúa, Jones aguanta, step back, la levanta, dos de Chris Jones, y seis, diez. Quiere el juego, ¿no? Viendo también con quien juega, ahora ha vuelto Harper, que suele tomar muchos tiros. Entonces, está jugando muy bien Brandon Davis, como hemos dicho, y está un poco a la expectativa, sabiendo que tiene mucha facilidad para anotar. Contraataque, rebote, tiro de tres, y ahí está, por eso hay días que destaca más. Con un segundo para reaccionar, el tiro se queda corto de Harper, otro tiro cómodo de Chris Jones. Están echando un 21 en el recreo, 38-27, tiros muy cómodos. Cuatro, delante de Abrines, arranca Chris Jones, Jones penetrando, Jones, 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 Chris Jones. Se hace con las llaves de la ciudad, cinco segundos, le bastaron a Jones, parece es lado infinito. Se agota esto, cuatro contra Billy, Jones por la diestra, Bailar contra Hernán Gómez, Jones saca la izquierda y anota con la zurda. Con tiro liberado de Joel Parra. Cambio, es al cambio, en cada uno de esos directos, Chris Jones mirando los ojitos a Billy, desbordando en uno contra uno. Cuatro, y más a Chris Jones. Le cuesta a Billy en esas situaciones de uno contra uno contra el pequeño. Y están atacando esas situaciones, no están generando el espacio.